Best Berry Chile Somos una empresa creada por productores, conformada por un equipo de profesionales con experiencia en el rubro y un manejo de operaciones y logística de primer nivel. Nos dedicamos a producir y comercializar frutas en mercados internacionales, enfocados principalmente en arándanos y cerezas de la mejor calidad. Actualmente nos expandimos, buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo nuevos productos y variedades. El proceso para ofrecer los mejores arándanos comienza desde los campos de cultivo, donde se han incorporado tecnologías de producción y protección, asegurándonos de entregar a fruta con la mejor calidad y condición posible. La fruta es cuidadosamente seleccionada y preparada para ser enviada a las distintas plantas de procesamiento, conocidas como packing. En Best Berry Chile, contamos con tres packing para el procesamiento de arándanos, dotados con equipo técnico y humano a la vanguardia de la tecnología, capaces de procesar más de 120 toneladas de fruta por día, logrando así abarcar la demanda actual de los distintos mercados. En los packings, recibimos la cosecha del día proveniente de los huertos, trabajamos únicamente con productores certificados, garantizando la inocuidad de la fruta. Una vez clasificada la fruta, es ingresada al área de prefrío, donde contamos con un sistema que utiliza aire forzado para sacar el calor de la fruta, bajando la temperatura hasta un grado centígrado. De allí, la fruta pasa a ubicarse en cámaras de frío hasta ser procesadas, conservando así su frescura. Luego, pasamos al área de embalaje, donde contamos con tecnología de avanzada y personal calificado. En esta etapa del proceso, la fruta es colocada en la línea de producción. Aquí, es clasificada según sus características, ya sea por forma, color, calibre y condición. Esto, mediante tecnología óptica con la cual es posible descartar frutos con defectos y obtener un producto final homogéneo pensado en los mercados más exigentes. Adicional al proceso automatizado, realizamos un control de calidad meticuloso, con el cual garantizamos la calidad del producto exportar. Luego de clasificada la fruta, se procede al embalaje mediante un sistema automatizado de peso fijo. Esto minimiza los errores y agiliza el proceso. El producto terminado es embolsado en cajas individuales, utilizando selladoras automáticas. Con la finalidad de conservar el estado de la fruta, las cargas terminadas son enviadas a un área de pre-frío, donde se baja la temperatura de la fruta a menos 0,7 grados centígrados y son almacenadas en espera de su despacho. En la etapa final, se preparan las cargas de fruta para ser despachadas en contenedores, conservando en todo momento la cadena de frío y manteniendo así la calidad del producto. Todos nuestros despachos están certificados por una empresa externa, garantizando que las condiciones de la carga son óptimas para el transporte internacional. En BestBerry Chile, abarcamos los mercados más exigentes, enfocados principalmente en Asia, Europa y Norteamérica, ofreciendo un producto adaptado a las necesidades y exigencias de cada cliente. Sabemos que el trabajo duro y con vocación trae buenos resultados y que la innovación e investigación son la base para seguir creciendo. Contamos con las certificaciones más exigentes que respaldan la seguridad alimentaria de nuestros productos, permitiéndonos expandirnos a nuevos mercados. Actualmente, nos consolidamos como uno de los mayores productores de arándanos y cerezas en la región, enfocándonos en optimizar cada etapa del proceso, desde el campo hasta la satisfacción final del consumidor. BestBerry Chile